No comprendo Que ha pasado Porque tanta indiferencia Y me duele Porque estoy sufriendo en silencio el dolor Tengo miedo De escuchar lo que me digan esos labios Si supieran Que jamás quisiera perder ese amor De hace días Que conmigo ya totalmente ha cambiado Si me dejas Te aseguro Que mi vida ya no es vida sin tu amor Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo Y sé que voy perdiendo la razón Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo Y sé que voy perdiendo la razón Dios mío Haz que cambie conmigo Haz que entienda que mucho he sufrido Que no me deje Que no me olvide Que si tiene otro amor Recapacite Sin ese amor Mi vida es temible Que no me deje Que no me olvide Que sienta amor igual que yo Yo no creo Que el destino Que el destino Me haya castigado ahora Cuando tengo A esa persona Por quien siento tanto amor Pienso tanto A la vez Creo que ha llegado al hastío Todo esto Todo esto De resultado Da una enorme confusión De hace días Que conmigo Ya totalmente ha cambiado Y lo cierto Es que todo esto Hace que sufra Intensamente por amor Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo Y sé que voy perdiendo la razón Yo sé que de amor, de amor Tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo Y sé que voy perdiendo la razón Dios mío Dios mío Haz que cambie conmigo Haz que entienda Que mucho he sufrido Que no me deje Que no me olvide Que si tiene otro amor Recapacite Sin ese amor Mi vida es temible Que no me deje Que no me olvide Que sienta amor igual que yo Que no me deje Que no me olvide Que sienta amor igual que yo Música Música Este momento tengo que disfrutarlo Como nunca pasaré de lo mejor Este momento lo quiero gozar al máximo Al máximo que esté mi corazón Al rojo vivo, al rojo vivo De alegría y de pasión Hoy es conmigo Hoy no rechazaré las copas de licor Brinden conmigo Esto es de vez en cuando y con los míos estoy Canten conmigo Nada de nervios hay que darle gusto al cuerpo Dejar que goce el corazón Esta vida es solo una y la tengo que gozar Que traigan otra botella, vamos es a parrandear Esta vida es solo una y la tengo que gozar El presente es el presente Lo que fue dejarlo atrás Esta vida es solo una y la tengo que gozar Mañana será otro día Si amanecemos con vida Lo cierto es que ahora quiero es unos traguitos tomar Este momento tengo que disfrutarlo Y olvidarme de toda preocupación Y olvidarme de toda preocupación Este momento lo quiero gozar al máximo Al máximo que esté mi corazón Al rojo vivo Al rojo vivo De alegría y no rechazaré las copas de licor Brinden conmigo Esto es de vez en cuando y con los míos estoy Canten conmigo Nada de nervios hay que darle gusto al cuerpo Dejar que goce el corazón Esta vida es solo una y la tengo que gozar Que traigan otra botella, vamos es a parrandear Esta vida es solo una y la tengo que gozar El presente es el presente Lo que fue dejarlo atrás Esta vida es solo una y la tengo que gozar Mañana será otro día Si amanecemos con vida Lo cierto es que ahora quiero es unos traguitos tomar No sé qué estaré pagando en esta vida Porque tan mala suerte en el amor Vuelvo y tropiezo en la misma piedra Sufriendo la condena de la equivocación Hoy solo da vueltas mi cabeza Me mata la tristeza en la desolación Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor Siempre, siempre he ido buscando a quien me quiera Entregando mi alma y mi corazón Pero hoy vuelve y me atrapa la enredadera La que me desespera cuando me deja un amor Ay Dios mío, hasta cuando esta manera De llevar mi castigo aquí en mi corazón Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor ¡Gracias! ¡Gracias! Música Esta noche voy a desahogar mi pena Necesito derrotar este dolor Cantinero, sírvame las copas llenas Es que un amor me ha pagado con traición Muy confiado, yo le entregué mi cariño Tan seguro se sentía mi corazón Para hoy ni siquiera encontrar la calma Tal vez estaré pagando un error No me importa de lo que la gente piense Es mi vida y tengo herido el corazón Al fin y al cabo A todos nos llega el día Y no es el primero que sufre por amor Que se aleje para siempre de mi mente Lo que no pudo ser, dígamosle adiós Este amor que llegó un día de repente Tengo que archivarlo fue un mal tropezón Hoy las copas de licor son mi remedio Voy a beber hasta desahogar el dolor Hoy las copas de licor son mi remedio Tengo que desechar este mal tropezón Suficiente con lo que ya he soportado Solo y cargando una desesperación Ya es justo que mi corazón descanse De lo contrario voy a perder la razón Muy confiado yo le entregue mi cariño Tan seguro se sentía mi corazón Para hoy ni siquiera encontrar la calma Tal vez estaré pagando un error No me importa de lo que la gente piense Es mi vida y tengo herido el corazón Al fin y al cabo A todos nos llega el día Y no es el primero que sufre por amor Que se aleje para siempre de mi mente Lo que no pudo ser Dígamosle adiós Este amor que llegó un día de repente Tengo que archivarlo fue un mal tropezón Hoy las copas de licor son mi remedio Voy a beber hasta desahogar el dolor Hoy las copas de licor son mi remedio Tengo que desechar este mal tropezón Música 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 Todavía estamos a tiempo para hablar No dejes que sea tarde Atiéndeme un momento Nadie va a detenerte Si es que quieres volar Música Música Todavía estamos a tiempo para hablar Música Al menos necesito unos minutos de tu tiempo Mirándome a la cara Para poderte explicar Música Música Amame con el alma Si es que me vas a amar Música Oh si ya no puedes quererme Por favor déjame en paz Música Arráncate del alma Esa fiebre que te quema Que si en algo te he faltado Tal vez me puedas perdonar Música Amame con el alma Si es que me vas a amar Música 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 Quisiera siempre que ante el mundo y la gente No seas indiferente y me hagas sentir feliz Todavía estamos a tiempo para hablar Han sido tus caprichos y tus malas acciones Para hoy estar dispuesto a lo que pueda pasar Todavía estamos a tiempo para hablar Al menos necesito unos minutos de tu tiempo Mirándome a la cara para poderte explicar Amame con el alma si es que me vas a amar O si ya no puedes quererme por favor déjame en paz Hoy se arreglan las cosas cueste lo que me cueste Está escrito en mi mente que no echaré piatarás Amame con el alma si es que me vas a amar O si ya no puedes quererme por favor déjame en paz Arráncate del alma esa fiebre que te quema Que si en algo te he faltado tal vez me puedas perdonar Amame con el alma si es que me vas a amar O márchate para siempre así me muera por ti Cuanto quisiera siempre que ante el mundo y la gente No seas indiferente y me hagas sentir feliz Amame con el alma si es que me vas a amar Amame con el alma si es que me vas a amar Que creías que ibas a dominarme Que ibas a tenerme humillado ante tus pies Que pensabas que iba a ser de las tuyas Y que yo por amarte allí me ibas a tener Cuantas veces que de mi te burlaste Que va por ti la vida, para mi no había otro amor Pero ahora parece que es distinto Me cuentan que te han visto llorando por amor Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor Hoy esta vida te ha golpeado, mientras yo gozo de pasión Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor El destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré Y te juré que yo a ti de verdad te amaba Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré Y esperando me quedé que tú cambiarás Música Que creías tal vez que iba a aguantarme Mientras que tú vivías de placer en placer Que inútil, como te equivocaste Al ver que fue tan fácil, como me enamoré Que soñabas, tal vez verme más tarde Con mi vejez avanzada, sin futuro no señor Esta vida, yo tengo que gozarla Y sin temerle a nada, darle gusto al corazón Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor Hoy esta vida te ha golpeado, mientras yo gozo de pasión Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor El destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré Y te juré que yo a ti de verdad te amaba Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré Y esperando me quedé que tú cambiarás Acuérdate, acuérdate que yo por ti lloré y lloré Cuéntame, háblame de ti Me siento solo y sin amor Solo y sin amor Solo y sin amor Cansado y cargando el tiempo sin verte Extraño todo de ti en silencio Me enamoré como un tonto, ay que pena Esto me está dando duro perderte Sufro día tras día, comprenda Me está robando la calma esta soledad Creí que yo era el mejor, mentiras En tristeza se transformó mi soledad Pregunto por qué la vida es así Después de abrazarla en noches sin fin Creí en tu palabra y amor infeliz Aunque sufra me marcho lejos de ti Aceptaré tu olvido, aunque me mate el dolor No he podido acostumbrarme, sufre mi corazón La vida nos ha cambiado, entre nube me siento yo Como hojas de árbol caído, sin rumbo y sin dirección Busqué ansias para quererte tanto Mis labios se muerden en el olvido El delito santo de lo prohibido El viento sopló y se llevó aquel nido Pregunto por qué la vida es así Después de abrazarla en noches sin fin Creí en tu palabra y amor infeliz Aunque sufra me marcho lejos de ti Pregunto por qué la vida es así Después de abrazarla en noches sin fin Creí en tu palabra y amor infeliz Aunque sufra me marcho lejos de ti Me marcho lejos de ti Me marcho lejos de ti Y de abrazarla en noches sin fin Y de abrazarla en noches sin fin Lo nuestro ha sido solo un mar de problemas Creo que ya es imposible continuar Yo vine al mundo, voy a amar y ser amado No hay por qué sufrir sin necesidad Solo amarguras y es lo que llevo dentro Ya no hay momentos de paz y tranquilidad Actuamos siempre como dos enemigos Que si se miran ya se quieren matar Gracias te doy por aquellos momentos llenos de felicidad En un principio Si se acabó el amor yo sé bien y comprendo Que todo esto es por cosas del destino Lo nuestro ya no es más que una apariencia Con el único remedio del olvido Adiós, adiós, yo ya me voy No aguanto más este dolor Este tormento Todo este castigo Adiós, adiós, yo ya me voy No aguanto más Habrá otro amor Que me comprenda y que sea feliz conmigo Música 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 Desde el momento en que los dos nos conocimos Todo era hermoso, era una inmensa pasión Pero poco a poco se ha ido el cariño Y antes de que se atarde yo te digo adiós Seguir los dos es luchar contra la corriente Con llorar no vas a arreglar la situación Lo que fue así lo fue y para siempre Porque no echaré pie atrás con mi decisión Música Gracias te doy por aquellos momentos llenos de felicidad En un principio Si se acabó el amor yo sé bien y comprendo Que todo esto es por cosas del destino Lo nuestro ya no es más que una apariencia Con el único remedio del olvido Adiós, adiós, yo ya me voy No aguanto más Este dolor Este tormento Todo este castigo Adiós, adiós, yo ya me voy No aguanto más Habrá otro amor Que me comprenda y que sea feliz conmigo Adiós, adiós, yo ya me voy No aguanto más Habrá otro amor Que me comprenda y que sea feliz conmigo Si supieras todo Todo lo que me gusta Sería dichoso si vivieras junto a mí Alegraría mi vida para siempre Sería tan feliz que volvería yo a nacer Te pienso tanto que no sé qué hacer Al no verte ya me da un no sé qué Es tanto el amor que por ti siento Que los celos se apoderan ya de mí Si supieras lo que eres para mí Ya no hago más que soñar teniéndote Recorriendo tu cuerpo Estoy sintiendo que arduo por dentro Estoy sintiendo que ardo por dentro ¿Por qué motivo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo yo tendré que esperar? ¿Hasta cuándo sufriendo en silencio? No ves que mi alma por ti llora y suspira Si no te tengo se me va la vida Porque tuve que conocerte a ti Y pedirle a Dios que fueras para mí Si noche y día solo me atormentas Esperando que un día me digas que sí Haberme dicho de una vez que no Y no estar ilusionado tras de ti Así no estaría mi corazón sufriendo Llorando a gritos preguntando por ti Si supieras lo que eres para mí Ya no hago más que soñar teniéndote Recorriendo tu cuerpo besándote Amándonos con todo el alma Amándonos Estoy sintiendo que arduo por dentro Me está matando este fuego lento Estoy viviendo a gritos mi tormento ¿Por qué motivo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo yo tendré que esperar? ¿Hasta cuándo sufriendo en silencio? ¿No ves que mi alma por ti llora y suspira? Si no te tengo se me va la vida No ves que mi alma por ti llora y suspira Música Me preocupa que me estoy volviendo viejo Y no encuentro la suerte hacia un futuro mejor A pesar de que tengo un gran querer Que sin interés me da su corazón Pero no sé qué pueda pasar tal vez Si el destino un día nos separa a los dos La pobreza siempre ha sido mi tortura Una simple amargura que me hace causar temor Que me hace imaginar una vejez Donde falta el cariño y el calor Como muchos que están sufriendo por ahí Hasta enfermos ya sin fe y sin un amor ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para cambiar Para cambiar Ay si nos diera una mejor suerte señor Le pido a Dios Le pido a Dios Que nuestro amor Que nuestro amor Sea para siempre, siempre dándonos calor Le pido a Dios Le pido a Dios Que tú y yo Que tú y yo Nos amemos con el alma hasta el final Música Yo quisiera darle a mi fiel compañera Una vida de reina Y no verla más sufrir Lo he intentado muchas veces y con fe Y ha sido inútil poder sobresalir Yo no creo y es que no lo puede ser Que así pobre tal vez tenga que morir El dinero en mi bolsillo no ha faltado Hambre no hemos aguantado Pero es poco para mí Me entristece el alma esta situación Y el dolor me hace dar ganas de beber Si me ven llorando hallarán mi dolor La verdad estoy cansado de sufrir Que debo hacer Que debo hacer Para cambiar Para cambiar Ay si nos diera una mejor suerte señor Le pido a Dios Le pido a Dios Que nuestro amor Que nuestro amor Sea para siempre, siempre dándonos calor Le pido a Dios Le pido a Dios Que tú y yo Que tú y yo Nos amemos Con el alma hasta el final Venió la maluquera Las ganas de beber Si me pagan dinero Otra fría que me dio la malía Hoy voy a amanecer Me dio la maluquera La de pasarla bien Esta noche con mi enfermera Y con whisky bien fino Nos vamos a entender Por favor DJ yo quiero Ay que no me cambies el sol Porque mi medicina es el trago bien fino Y una buena canción Es mi noche perfecta Por favor canciones para mi buen querer Que sea mi gran tesoro Mi gran inspiración La tumba del olvido Y mi pareja ideal Un amor a la buena O una enredadera Por ahí de vez en cuando No me cae mal Señor DJ yo quiero Que me suene por ellas Me enamore la envidia También mi libertad Esta noche es mía Es mi noche perfecta Por el cual quiero brindar Esta noche es mía Brindo por el momento Viva la libertad Me dio la maluquera Las ganas de beber Soy pacantinero Otro fría Que me dio la malía Hoy voy a amanecer Me dio la maluquera La de pasarla bien Esta noche con mi pareja Y con whisky bien fino Nos vamos a entender Por favor DJ yo quiero Ay que no me cambies el sol Porque mi medicina Es el trago bien fino Y una buena canción Es mi noche perfecta Por favor canciones Para mi buen querer Que sea mi gran tesoro Mi gran inspiración La tumba del olvido Y mi pareja ideal Un amor a la buena O una enredadera Por ahí de vez en cuando No me cae mal Señor DJ yo quiero Que me suene por ellas Me enamoré la envidia También mi libertad Esta noche es mía Es mi noche perfecta Por el cual quiero brindar Esta noche es mía Brindo por el momento Viva la libertad Que feliz me siento Saber que tú estás Siempre, siempre a mi lado Ha pasado el tiempo Y tú eres la misma Conmigo jamás has cambiado A nuestro Dios eterno Con el alma Con el alma le pido Que bendiga tu vida Gracias amor Por brindarme respeto Por brindarme cariño Amor Te has ganado el cielo Te has ganado el cielo Gracias mi amor Por tantas cosas lindas Por darme tanto amor 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 Que Dios te bendiga Amor Es todo lo que siento por ti Amor Es todo esto que me hace vivir Amor Amor Es la paz que existe entre los dos Porque somos un solo corazón Sin duda nacimos para amarnos Para siempre querernos Como lo manda Dios Que alegría siento Amor Cuando llego Y tú me recibes con besos Aquellos abrazos Son los que extraño tanto Cuando de ti estoy lejos Dios me ha regalado Amor Un gran tesoro Definitivamente Tú me has enseñado Amarte por siempre Sin ti no sé qué haría Qué sería de mi suerte Gracias amor Amor Por saber comprenderme Por darme tanto amor Dios te bendiga siempre Amor Es todo lo que siento por ti Amor Es todo esto que me hace vivir Amor Es la paz que existe entre los dos Porque somos un solo corazón Sin duda nacimos para amarnos Para siempre querernos Como lo manda Dios Música 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 No sé lo que tú tienes, qué has hecho conmigo Me tienes embrujado y al borde del abismo Ya muy poco me llamas y yo temblando de frío Dime qué mal te he hecho, por qué te has alejado Dime cariño mío No sé lo que tú tienes, me inspira tantas cosas Que a veces yo quisiera más bien secuestrarte Que la recompensa sea para mí eternamente Sin sufrir ni un segundo, por causa de tu ausencia Más de allí en adelante Que todo el mundo lo sepa Que te amo más que a nadie Por favor, mi bien comprendas Que esto es mucho aguantarme Esperando y esperando Ansiosamente que pronto regreses Ya van varios días sin verte Y lo que más me duele es no poder detenerte Música No sé lo que tú tienes, qué has hecho conmigo Ya no tengo sosiego, mi vida es un martirio No sé por qué has cambiado, tirándome al olvido Solo llevo el recuerdo, causándome tristeza Sin razón ni motivo No sé lo que tú tienes, me inspira tantas cosas Que a veces yo quisiera más bien secuestrarte Que la recompensa sea para mí eternamente Sin sufrir ni un segundo, por causa de tu ausencia Música Que esto es mucho aguantarme Esperando y esperando Ansiosamente que pronto regreses Ya van varios días sin verte Y lo que más me duele es no poder detenerte Ya van varios días sin verte Ya van varios días sin verte Y lo que más me duele es no poder detenerte Música En este mundo yo no estoy solo por ver Y dejar que me pase el tiempo Yo vine al mundo a trabajar A hacer el bien y a dejar un grato recuerdo Si pierdo o gano en esta vida No me importa al fin y al cabo Si hay salud, todo lo tengo Por eso soy así Aunque muchos me critiquen Mi alma vive muy feliz Y mi corazón contento Me considero buen amigo Muy leal y muy honesto Por eso vivo tranquilo Todo es por mi propio esfuerzo Por eso soy así Aunque muchos me critiquen Mi alma vive muy feliz Y mi corazón contento Música Ahora que yo estoy aquí Con mayor vera Se los digo Que esto no es todos los días Hoy le doy gusto a mi cuerpo Que me sirvan las copitas Yo también me las merezco Quiero darme mi buen gusto No necesita mi pecho Música Esto es muy de vez en cuando Y hoy quiero pasarla bueno De seguro y me amanezco Sirvan copas mis parceros Música En este mundo yo no estoy Solo por ver y dejar Que me pase el tiempo Yo vine al mundo a trabajar A hacer el bien Y a dejar un grato recuerdo Música Si pierdo o gano En esta vida No me importa Al fin y al cabo Si hay salud Todo lo tengo Música Por eso soy así Aunque muchos me critiquen Música Mi alma vive muy feliz Y mi corazón contento Música Me considero buen amigo Muy leal Muy leal y muy honesto Por eso vivo tranquilo Todo es por mi propio esfuerzo Música Por eso soy así Aunque muchos me critiquen Música Mi alma vive muy feliz Mi alma vive muy feliz Y mi corazón contento Música Música Ahora que yo estoy aquí Con mayor veras Se los digo Que esto no es todos los días Hoy le doy gusto a mi cuerpo Música Que me sirvan las copitas Yo también me las merezco Quiero darme mi buen gusto Quiero darme mi buen gusto No necesita mi pecho Música Esto es muy de vez en cuando Y hoy quiero pasarla bueno De seguro y me amanezco Sirvan copas mis parceros Música Música No sé qué hacer Música Sin tu querer Música El dolor aumenta más Y más es mi alma Música Solo rogando a Dios Que me dé la calma Vive muy triste Mi pobre corazón Solo rogando a Dios Que me dé la calma Si regresaras Sería la solución Música Música No sé qué hacer Si tú no estás Llega otra persona Y pienso que eres tú Música Siento en las noches Que llegas a mi cama Y es cuando sueño Que hacemos el amor Siento en las noches Que llegas a mi cama Y es cuando sueño Que hacemos el amor Música Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vida mía Vuelve pronto Que me muero Sin tu amor Vuelve pronto Eres todo en mi vida Se aposentan En mi pecho Un gran dolor Me parece verte siempre Noche y día Ya me estoy enloqueciendo Por tu amor Me parece verte siempre Noche y día Ya no soporto más Esta situación Música Música No sé qué hacer Sin tu querer Siempre despierto Y a mi lado Tú no estás Es un martirio Saber que te has alejado Sin un motivo No sé cuál fue la razón Es un martirio Saber que te has alejado Me estoy muriendo Poco a poco Sin tu amor No sé qué hacer Si tú no estás Llega otra persona Y pienso que eres tú Siento en las noches Que llegas a mi cama Y es cuando sueño Que hacemos el amor Siento en las noches Que llegas a mi cama Y es cuando sueño Que hacemos el amor Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vida mía Vuelve pronto Que me muero Sin tu amor Vuelve pronto Eres todo Es mi vida Se aposenta Es mi pecho Un gran dolor Me parece Me parece verte Siempre noche y día Ya me estoy Enloqueciendo Por tu amor Me parece Verte siempre Noche y día Ya no soporto Más esta situación Más esta situación Más esta situación Más esta situación De tanto sufrir traiciones y de tantas decepciones Hoy tengo el alma de piedra y es curado el corazón No lo digo a grito entero, yo sé que en el mundo estamos Pero creo estar seguro que hoy la hoja se volteó Poco a poco fue llegando tranquilidad y frescura Todas esas amarguras pasaron y hoy soy lo que soy Amores hoy van y vienen, ya ninguno me detiene Ahora lo mismo me importa, si me quieren o no me quieren El que se va hoy no hace falta, fue ave que picó y voló Ando libre como el viento, amores que llegan no estorban Me divierto cuando quiero, al fin que la vida es corta ¿Qué puedo hacer si es el destino el que cambia cualquier historia? De vivir solo aguantando desplantes y tropezones Mi vida se fue transformando, matando toda ilusión Lo cierto es que estos problemas me enseñaron de la vida Que hay que aprender a vivirla como venga y sin temor Sírvame en otras botellas, quiero brindar por la vida Ya que no me han acabado los males y el desamor Amores hoy van y vienen, ya ninguno me detiene Ahora lo mismo me importa, si me quieren o no me quieren El que se va hoy no hace falta, fue ave que picó y voló Ando libre como el viento, amores que llegan no estorban Me divierto cuando quiero, al fin que la vida es corta ¿Qué puedo hacer si fue el destino el que cambió mi vida y mi historia? Dios por favor dame valor, dame en mi ser toda la calma Necesito que mi destino cambie y no volver a tropezar Si no hay respeto, no hay amor, solo se siente herida el alma Prometo arrancar de mi ser ciertos recuerdos que me matan Estoy decidido a olvidar ese amor Aunque sé que me agobia el dolor y me cuestan las lágrimas Estoy decidido, no lo puedo negar Que hasta se me hace imposible dejar de quererla Un día dejar de amarla Pero lo lograré Porque no hay nada más valioso que la fe De eso estoy seguro que voy a arrancarla Dios por favor dame valor, dame en mi ser toda la calma Dame firmeza, fuerza en mi buen corazón Ayúdame a nunca embarrarla Es un infierno, cada día más se pierde la esperanza No hay comprensión, solo dolor por la traición y desconfianza Estoy decidido a olvidar ese amor Aunque sé que me agobia el dolor y me cuestan las lágrimas Estoy decidido, no lo puedo negar Que hasta se me hace imposible dejar de quererla Un día dejar de amarla Pero lo lograré Porque no hay nada más valioso que la fe De eso estoy seguro que voy a arrancarla No hay nada más valioso que la fe De eso estoy seguro que la fe De eso estoy seguro que lo loعلó No hay nada más valioso que la fe De eso estoy seguro que la fe No comprendo que ha pasado porque tanta indiferencia Y me duele porque estoy sufriendo en silencio el dolor Tengo miedo de escuchar lo que me digan esos labios Si supiera que jamás quisiera perder ese amor De hace días que conmigo ya totalmente ha cambiado Si me dejas, te aseguro que mi vida ya no es vida sin tu amor Yo sé que de amor, de amor, tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo y sé que voy perdiendo la razón Yo sé que de amor, de amor, tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo y sé que voy perdiendo la razón Dios mío, haz que cambie conmigo Haz que entienda que mucho he sufrido Que no me deje, que no me olvide Que si tiene otro amor, recapacite Sin ese amor, mi vida es temible Que no me deje, que no me olvide Que sienta amor igual que yo Yo no creo que el destino me haya castigado ahora Cuando tengo a esa persona por quien siento tanto amor Pienso tanto, a la vez creo que ha llegado al hastío Todo esto, de resultado da una enorme confusión De hace días, que conmigo ya totalmente ha cambiado Y lo cierto, es que todo esto hace que sufra intensamente por amor Yo sé que de amor, de amor, tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo y sé que voy perdiendo la razón Yo sé que de amor, de amor, tal vez nadie se muere corazón Pero es que cada día veo y sé que voy perdiendo la razón Dios mío, haz que cambie conmigo Haz que entienda que mucho he sufrido Que no me deje, que no me olvide Que si tiene otro amor, recapacite Sin ese amor, mi vida es temible Que no me deje, que no me olvide Que sienta amor igual que yo Que no me deje, que no me olvide Que sienta amor igual que yo No he podido entender lo que yo siento Si es capricho o es amor, amor He tratado evadirme de tus recuerdos Pero me envuelve la desesperación Soy consciente que los dos hemos sufrido Olvidarte sería lo mejor Siento amarte como es sentido de arte Ya lo nuestro está entre amor y rencor Se va el amor, se va el amor Todo se acaba cuando ya no hay comprensión Se va el amor, se va el amor Tal vez no aguante más mi pobre corazón Que se va, se va el amor Así se va el amor Si no hay caricia, si no hay cariño Se va el amor Si encontrara al instante una salida Que le diera remedio a mi dolor De cualquier manera me conformaría Con tal de que haya paz en mi corazón Que feliz viviría yo a tu lado Si cambiara al instante una salida Si cambiaras tu manera de ser De tu mal genio hasta ya me has contagiado Día tras día sin podernos comprender Se va el amor, se va el amor Todo se acaba cuando ya no hay comprensión Se va el amor, se va el amor Tal vez no aguante más mi pobre corazón Que se va, se va el amor Así se va el amor Si no hay caricia, si no hay cariño Se va el amor Si no hay caricia, si no hay cariño Se va el amor Si no hay caricia, si no hay cariño Se va el amor Si no hay caricia, si no hay cariño Se va el amor Si no hay caricia, si no hay cariño Se va el amor Ay, qué tristeza, mi amigo del alma Saber que la vida, un día se termina, que todo se acaba Ay, qué sorpresa, mi amigo querido Saber que te has ido, que ya no es el mismo, cuando ayer me hablabas Me parece mentira, hoy verte sin vida, con rumbo a la tumba, en aquella caja Me parece mentira, saber que te has ido, que no vuelvo a verte, qué tristeza es mi alma Me parece mentira, decir que tú eres, el muerto que encabeza esta caravana Música Hoy te has marchado, hoy fue tu partida Un adiós para siempre, que por ley de la vida, hay que aceptarlo Qué triste momento, qué amargo recuerdo Por un sueño eterno, que a todos nos espera, y hoy te ha tocado Me parece mentira, que en este momento, sea tu despedida, rumbo a tierra adentro Quedando tan solo, allí en lo profundo, en la oscuridad, y en el silencio Con un puño de tierra, unas cuantas flores, con llanto y canciones, se va tu recuerdo Me parece mentira, decir que tu vida, haya culminado, en tan poco tiempo Me parece mentira, que a mi buen amigo, hoy lo estemos dejando, en el cementerio Me parece mentira, pero así es la vida, que vaya con Dios, hacia el cielo eterno Experiencias, unas con cicatrices Que no se olvidan tan fácil, esa ha sido mi vida Continúo con fe y perseverancia, la lucha en la constancia, se mirará cumplir Soy consciente, la vida es una sola, la cuido con cautela Camino precavido, lo he aprendido por ahí No habrán cadenas, no habrán amarguras, no habrá nada en la vida Que me trunque el camino, lo que hablen me da igual Lo he prometido y nunca será tarde, lo he intentado desde antes Diosito le da fuerza, a este corazón constante Y es que jamás me rendiré, que solo tengo por seguro Toda mi alma entregaré, pero llegar, llegar lo juro Mi vida toda la daré, no importa el tiempo, por más duro Que llego, llego y lo seré, un vencedor más en el mundo Experiencias, escuela y decidido Me han hecho conocido, de la nada no es ni un cuento Los tiempos cambian y llegará el momento Después de un largo intento, entre gozos y sufrir En este cuento son ganas que me sobran Cien por ciento firmeza, duélale a quien le duela Nada me lo va a impedir No habrán cadenas, no habrán amarguras No habrá nada en la vida Que me trunque el camino, lo que hablen me da igual Lo he prometido y nunca será tarde Lo he intentado desde antes Diosito le da fuerza, a este corazón constante Y es que jamás me rendiré, que solo tengo por seguro Toda mi alma entregaré, pero llegar, llegar lo juro Mi vida toda la daré, no importa el tiempo Por más duro que llego, llego y lo seré Un vencedor más en el mundo Que me estoy muriendo, eso no lo niego Pero de la risa, eso sí es verdad Estoy muy contento y aunque no lo creas Yo soy como el roble, soy madera fina Yo soy de verdad Vete a tus tres vientos, con tus palabritas Me da esta pena ajena, hoy verte llorar No quiero dos veces, eso conmigo no va Con mis sentimientos nadie viene a jugar Mi ser es tan sagrado, me considero un amor Por mi corazón noble, pero me sé valorar Tal vez dijiste ya encontré quien me va a tolerar Caprichos y mil mañas, porque no sabes de amar Que más podré decirle a alguien como lo eres tú Por favor vete lejos, que hasta fastidio me das Que me estoy muriendo, eso no lo niego Pero de la risa, eso sí es verdad Si quieres saberlo, vivo en mi nuevo mundo Donde le doy gusto al gusto, sin rienda y sin que nadie Me venga a controlar Vete a tus tres vientos, con tus palabritas Me da esta pena ajena, hoy verte llorar No quiero dos veces, eso conmigo no va Con mis sentimientos nadie viene a jugar Mi ser es tan sagrado, me considero un amor Por mi corazón noble, pero me sé valorar Tal vez dijiste ya encontré quien me va a tolerar Caprichos y mil mañas, porque no sabes de amar Que más podré decirle a alguien como lo eres tú Por favor vete lejos, que hasta fastidio me das No sé que estaré pagando en esta vida Porque tan mala suerte en el amor Vuelvo y tropiezo en la misma piedra Sufriendo la condena de la equivocación Hoy solo da vueltas mi cabeza Me mata la tristeza en la desolación Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces, mientras tanto Bebo un poco de licor Siempre, siempre he ido buscando a quien me quiera Entregando mi alma y mi corazón Pero hoy vuelve y me atrapa la enredadera La que me desespera cuando me deja un amor Ay Dios mío, ¿hasta cuándo esta manera De llevar mi castigo aquí en mi corazón? Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces, mientras tanto Bebo un poco de licor No puede ser Que esté sufriendo ahora por un mal amor Comenzaré A desechar recuerdos a partir de hoy Avanzaré Hacia el futuro en busca de un buen corazón Que me ame con locura Que me trate con ternura Que siempre me brinde amor Que a mi lado esté por siempre En las buenas y en las malas Que no dude de mi amor Ay corazón Ya deja de sufrir Sé que pasará esta pena Estas terribles cadenas Se tendrán que partir Ay corazón Ya deja de sufrir Encontraré la salida Te prometo mejor vida Verás que pasará el dolor No puede ser Sería un pecado Pensar en echarme atrás Van a entender Que valgo mucho Y que no estoy para aguantar Esperaré Ha de llegar Quien me valore Como soy Esto ya no va conmigo Recibirá su castigo Por el mal que me causó Nada cuesta ser sincero Si no había amor verdadero Su cruel destino labró Ay corazón Ya deja de sufrir Sé que pasará esta pena Estas terribles cadenas Se tendrán que partir Ay corazón Ya deja de sufrir Ya deja de sufrir Ya deja de sufrir Encontraré la salida Te prometo mejor vida Verás que pasará el dolor Ay corazón Ya deja de sufrir Sé que pasará esta pena Estas terribles cadenas Estas terribles cadenas Se tendrán que partir Ay corazón Ya deja de sufrir Encontraré la salida Te prometo mejor vida Verás que pasará el dolor Ay corazón Ya deja de sufrir Encontraré la salida Te prometo mejor vida Verás que pasará el dolor Ay corazón Nunca pensé hoy Tener que sufrir así Siento morirme En esta cruel desilusión Yo que soñaba Juntos por siempre Hasta el fin Hoy me destrozas Me rompes el corazón Me cierras el camino Sin como salir Quisiera por lo menos Una explicación Yo sé que a nadie Le interesa A mí sufrir Mi mala suerte Me da un cruel golpe Traidor Después de todo Me cuesta Tanto creer Es como un sueño Solo una imaginación Fuiste mi luz Mi estrella Que siempre adoré Fuiste mi gran felicidad Que un día soñé Lo cierto es que Me estoy ahogando En esta pena En esta tierra Y me condena Entre lágrimas Y dolor Después de amar Entregándome En cuerpo y alma Hoy me mata Este despecho Consumido En el licor Dios mío arranca De mi pecho Esta tortura Sácame de esta amargura Que no aguanto Por favor Yo soy consciente Que la vida sigue así Pero hoy estoy perdido Estoy loco de amor Dios dame fuerza Dame fe Para seguir Borra mi pena Sana esta herida De amor Enséñame el camino Quiero ser feliz Acepto hoy ser Un despreciado Un perdedor Con mi conciencia limpia Buscaré olvidar Bellos momentos Bellos momentos De ternura Y de pasión Aunque no son Tan fácil De mi alma arrancar Estoy seguro Encontraré Un nuevo amor No importa El tiempo Que yo tenga Que esperar Pero olvidar Olvido Y lo juro Por Dios Lo cierto es que Me estoy ahogando En esta pena En esta tierra Y me condena Entre lágrimas Y dolor Después de amar Entregándome En cuerpo y alma Hoy me mata Este despecho Consumido En el licor Dios mío Arranca de mi pecho Esta tortura Sácame de esta amargura Que no aguanto Por favor Por favor Música 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 Cuanto yo quisiera hoy volver a nacer Pero con la misma experiencia crecer Cada paso erróneo que he dado en mi vida Lo desecharía como un reciclable y sucio papel La vida es solo una y no vuelve hacia atrás Las oportunidades veo que todas por igual Solitario y callado hoy voy por el mundo Deseando nuevamente tenerte y que la gente No me ignore más Hoy mi destino es tan cruel Que no encuentro que hacer por mi mala cabeza Recuerdo hasta mi niñez Como si fuera ayer Que ni volví a la escuela Otro rumbo tomé Al conocer la plata Hasta que un día encontré Que mi vida cambiara Hoy comprendo por qué Es que no tengo nada Por mi mal corazón Que hizo malas jugadas Recuerdos que matan Son los que llevo en mi A la tumba lo llevan Sin poder resistir Que sería de mi vida Sin la fe que yo tengo Tal vez un simple cuento Borrándose en el tiempo Lentamente dando fin La vida es solo una Y no vuelve hacia atrás Las oportunidades veo que todas por igual Solitario y callado Hoy voy por el mundo Deseando nuevamente Tenerte y que la gente No me ignore más Hoy mi destino es tan cruel Que no encuentro que hacer Por mi mala cabeza Recuerdo hasta mi niñez Como si fuera ayer Que ni volví a la escuela Otro rumbo tomé Al conocer la plata Hasta que un día encontré Que mi vida cambiara Hoy comprendo por qué Es que no tengo nada Por mi mal corazón Que hizo malas jugadas La vida es solo una El 11 de noviembre Nació un hermoso bebé A la una en la mañana Del año 2003 Sus padres orgullosos De aquel hermoso niño Pronunciaron aquel nombre Que en el archivo quedó Pronunciaron aquel nombre Que en el archivo quedó Sus padres orgullosos Ven crecer a su bebé Comienzan los recuerdos Aún de sus primeros pasos Y así lentamente Y así lentamente Vemos correr el tiempo El 11 de noviembre Es el cumpleaños del varón El 11 de noviembre Que con orgullo Que con orgullo le cantamos Esta linda canción Como un simple regalo Para ti hijo adorado De nuestra inspiración Como un simple regalo Para ti hijo adorado Te dejo esta canción Música 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 Sus padres muy felices Ven crecer a su bebé Música Comienzan los recuerdos Aún de sus primeros pasos Música Y así lentamente Vemos correr el tiempo Música El 11 de noviembre Es el cumpleaños del varón Música El 11 de noviembre Es el cumpleaños del varón Música David Steven Es el nombre De aquel hijo varón Música Y que por el adiós pedimos Siempre la bendición Música David Steven Es el nombre De aquel hijo varón Música Que con orgullo Le cantamos Esta linda canción Música Como un simple regalo Para ti hijo adorado De nuestra inspiración Música Como un simple regalo Para ti hijo adorado Que dejo esta canción Música Música